Se nos pide que escribamos la ecuación cuadrática, y igual a x al cuadrado más bx más c para el paso de la parábola a través de los puntos 0,8 y 1,2 que también tiene una línea tangente a la gráfica de la parábola, por una pendiente de 4 en x igual menos 2. Comencemos primero con los puntos. Bueno, si estos puntos están en la parábola, deben cumplir con la ecuación y igual a x al cuadrado más bx más c. Observe también como el punto. 0,8 es la vertical, o intercepción en y, y por lo tanto, c es igual a 8. Sigamos adelante y demostremos que mediante la realización de la sustitución en la ecuación en la que cuando x es igual a 0, sabemos que y debe ser 8. Así que realizando la sustitución en la ecuación, sustituimos 8 por y y 0 por x. Simplificando, observe cómo tenemos 8 igual c. Así que sigamos adelante y pon una caja alrededor de esto. Para encontrar la ecuación de la parábola, necesitamos encontrar a, b, y c, y acabamos de encontrar c. Y ahora para el segundo punto de 1,2, vamos a hacer lo mismo. Vamos a sustituir 2 por y y 1 por x, lo que nos da 2 igual a veces el cuadrado de 1 más b por 1 más c. Pero sabemos que c es igual a 8, así que escribamos más 8. Simplificando, tenemos 2 es igual a a más b más 8. Vamos a seguir adelante y resta 8 en ambos lados y escribe la ecuación en la forma de a más b igual menos 6. De nuevo, para obtener esta ecuación aquí, restamos 8 en ambos lados y luego escribimos la ecuación en orden opuesto. Y luego, para la tercera parte, sabemos que la parábola tiene un línea tangente con una pendiente de 4 en x igual menos 2, lo que significa que en x igual menos 2 la función derivada el valor es igual a 4. Lo que indica que y trine de menos 2 es igual a 4 positivo. Así que sigamos adelante y encontremos mi mejor. ¿Qué es la derivada de ax al cuadrado más bx más c con respecto a x? La derivada del hacha al cuadrado con respecto a x es 2ax. Además de la derivada de bx con respecto a x, que es b por 1, o b, más la derivada de c con respecto a x, que es 0 porque c es una constante. Y de nuevo, desde aquí, porque sabemos que y primo de menos 2 es igual a 4. Podemos sustituir 4 por y prime y menos 2 para x. Realización de la sustitución nos da 4 igual segunda por menos 2 más b. Simplificando, tenemos 4 igual cuarta más b. Así que ahora podemos usar esta ecuación en la ecuación a más b igual menos 6 y resolverla como un sistema de ecuaciones. Así que vamos a escribir esto. ecuación como cuarta más b igual 4 debajo de la ecuación a más b igual menos 6. Ahora tenemos que resolver el sistema. Podemos usar cualquiera eliminación o sustitución. Vamos a usar el método de eliminación. Observe cómo ambos las ecuaciones tienen más b. Así que vamos a hacer que los términos b sean opuestos multiplicando la primera ecuación por menos 1 y dejando la segunda ecuación igual. La primera ecuación se convierte en a menos b igual positivo 6. La segunda ecuación sigue siendo la misma. Observe que ahora los términos b son opuestos y, por lo tanto, la suma es cero. Y luego a, o primera, menos cuarta es quinta. Tenemos quinta es igual a 10. Dividiendo ambos lados por menos 5 y simplificando, tenemos a es igual a menos 2. Así que ahora el último paso es determinar el valor de b, y podemos usar la ecuación a más b igual menos 6 o cuarta más b igual 4. Voy a seguir adelante y usa la ecuación a más b igual menos 6. Así que si a más b igual menos 6, y ahora sabemos que a es igual a menos 2, tenemos menos 2 más b igual menos 6. Sumar 2 a ambos lados de la ecuación. Y simplificando, tenemos b igual menos 4. Ahora que tenemos los valores de a, b y c, conocemos la ecuación para la función cuadrática. Conocemos la ecuación de la función cuadrática en la forma, y igual a x al cuadrado más bx más c. Nuestra ecuación es y igual 2x al cuadrado menos 4x más 8. De nuevo, lo sabemos porque a es menos 2, b es menos 4 y c es positivo 8. Y antes de irnos, echemos un vistazo a esto gráficamente. Nos dieron los puntos 0,8 y 1,2 eran dos puntos en la gráfica de la parábola. También se nos dio en la gráfica tenía una línea tangente con una pendiente de 4 en x igual menos 2, que es este punto aquí. La línea roja es la línea tangente dada, y acabamos de encontrar la ecuación de la parábola azul, que, de nuevo, es y igual 2x al cuadrado menos 4x más 8. Espero que te haya resultado útil.